Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Holanda 2021 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para este domingo 5 de septiembre se va a disputar el Gran Premio Holanda de la actual temporada 2021 Fórmula 1. Y bueno, como todos sabemos, se va a disputar en el circuito de Sandburg, muy cerca de la capital de este país, Amsterdam. Y bueno, yo espero que esta carrera, la del Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos, como quieran decirle, espero que sea mucho más entretenida que la carrera de la semana anterior, el Gran Premio de Bélgica, que fue una total vergüenza debido a que solamente se disputaron, solamente se dieron cuatro vueltas y todas con el autoseguridad. Y bueno, y además, esta vez voy a mostrar mi apoyo a Max Verstappen, con el que espero que poco a poco vaya acabando con la hegemonía de la escudería Mercedes-Benz. Y espero que pueda rebasar a Hamilton para este Gran Premio con el propósito de ganar por fin el Campeonato Mundial de Fórmula 1, siendo el primer holandés, el primer neerlandés en lograr un Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, comifuera. Chau. Chau.